Sí. Bien, ¿y no era el domingo del Fuenlabrada? ¿A qué tipo de partida se puede dar? Bueno, me imagino que de las crónicas que he leído del Fuenlabrada fuera de casa, aunque no ha perdido, siempre ha dado la sensación de buen equipo. Lo que sí espero es que seguro que será un equipo que no va a dar la posesión, que no va a hacer que asumamos la opción de tener el balón, de llevar el peso del partido y me imagino que esperar a su contra o a su momento para intentar marcar, que es algo que tenemos que trabajar o que hemos ido trabajando durante la semana. ¿Un partido parecido al del Melilla se puede ver? ¿Que el equipo se ponga bastante atrás? Hombre, yo no creo que tenga ese tipo de futbolista. Yo creo que vendrán a meterse atrás, hay partidos que ha jugado con defensa de cinco incluso, pero sí los veo no con tanto poderío en lo que es el juego de estrategia, ni en defensa, vamos a llamarle, estática, pero sí tiene más calidad a la hora de tener el balón. Lo veo con futbolistas como Aznar o como Juanmi, que a la hora de jugar tienen mucha más calidad. No creo que tengan ese poderío para meterse atrás, pero me imagino que su primera idea es venir a defender el resultado del 0-0. ¿Los del equipo de partido a veces son los más atravesados, no? Sí, sí, son de los que tienes que estar muy concentrados porque los minutos se te van echando encima y a veces crean ansiedad y si encima se puede encontrar con un gol, pues se te pone muy difícil, muy complicado. Más que nada hay que cuidar, digamos, romper esas defensas. ¿Y cómo se trabaja para jugar con esas defensas? ¿Es muy complicada por afuera, por adentro y a veces es complicado? Sí, tienes que trabajar todo lo que es juego de atacar por fuera, de ver todas las opciones, pero lo que más he hecho durante la semana es tener cuidado en las contras, preparar vigilancia defensiva cuando estás atacando y ser muy fuerte en la estrategia porque cuando los partidos se igualan, por ahí es por donde se puede desequilibrar. ¿Y esta semana tienes la baja de, bueno, baja y media se puede decir, la de Ángel Sánchez por sanción y Ángel Luis, ¿cómo está? Ángel Luis por el tamaño, ¿no? Nada, nada, no. No, no. Ángel sí porque ya, como ustedes me saben, le cayó un partido y lo perdemos para este partido y Ángel Luis vamos a esperar hasta última hora el sábado para ver cómo evoluciona y tomar una decisión. ¿Es un problema del tobillo, no? Sí, tiene un problema de estas enfermedades nuevas, estrés, estrés por... y le ha producido una artritis en el tobillo, una inflamación y solo va con reposo. ¿Y se pierden los hombres que para el equipo ya han sido muy importantes, no? Sí, en este primer tramo de liga han sido dos futbolistas, uno que han estado jugando y que han sido importantes dentro de los juegos, pero bueno, hay otros que están ahí, que están preparados y que lo que hay que hacer es apoyarles y desearles suerte para que sean capaces de hacer lo mismo que han hecho ellos. Yo creo que podría reaparecer el señor Miguel Ángel Luis. Bueno, pues lo poco que te gustan a ti las famosas rotaciones, siempre te gustaría elegirlas, ¿no? No es verte esforzado o haría el equipo inicial. Es que yo no creo en las rotaciones con... yo creo en los estados de forma y los futbolistas en el periodo que quedó un año y diez meses pasan por varios estados de forma y yo creo que en ese momento es cuando hay que aprovecharlo. Ahora mismo yo creo que tanto Ángel Luis como Ángel Sánchez estaban viviendo un momento dulce y ahora tendremos que rescatar a otro que esté en ese momento y es el momento de ponerle. Te lo digo porque el domingo pasado hiciste las primeras variaciones en cuanto a los dosis iniciales, este año, esta semana, perdón, sí te ves forzado y es probablemente que ¿volverá un poquito a lo habitual en casa exceptuando esas bajas forzosas o pretende continuar con el equipo el otro día? Yo soy de los que me gusta valorar, aparte de los estados de forma, ver cómo es el contrario, si es muy fuerte a lo mejor en banda, a lo mejor si es muy fuerte por dentro y ahí voy dependiendo del futbolista que más necesite y es lo que iré valorando durante el resto de la semana, viendo la posibilidad de que Ángel tampoco esté. Es que hay muchas, puede volver Coromina, la idea de meter a Núñez por Sánchez, Rubén también podría estar ahí si decidimos salir a presionar mucho más, la opción de Ángel, si Ángel no está, pues tendremos que meter a alguien dentro del... ¿La tengo pensada? Uy, claro, la tengo pensada, la tengo pensada. No, es que al futbolista me gusta mantenerlo hasta última hora, de hecho los convoco a todos y no me gusta desvelarles quién va a salir, sino que yo voy hablando con ellos y les voy comentando de esta posibilidad puede surgir y dentro de esas posibilidades pues ya está, este, ya está, pero vamos, seguramente va a haber cambio y seguro. ¿Y ahora si usted recupera la acción a las victorias o la imagen que no se vio el domingo? ¿Al domingo no se vio la universidad en el que se viene bien, no se vio el equipo de el mando en el que se vio el tiempo? Yo si pudiese mantener la imagen del domingo pasado, me quedaría con ella. A mí el domingo pasado defensivamente estuvimos muy bien y ofensivamente, defensivamente yo creo que nos faltó el último pase y a lo mejor lleve menos algún golpeo más directo. En las contras no éramos capaces de combinar dos o tres veces y eso sí tenemos que mejorar, lo que pasa es que me imagino que el partido no tiene nada que ver, no va a ser un partido de contra, va a ser un partido más de llevar la posesión. Sí, pero bueno. Me imagino que el otro día el equipo demostró esa casta que tiene de un equipo, parecía que estaba todo complicado y sin embargo convencido a buscar el empate y si lo dejaban tal vez iba por la victoria, ¿no? Pues se vio cuando se acercó el David Medina que fue a un primer balón para... Sí, sí, no, de hecho yo creo que nos faltó lo menos tiempo para buscar... De hecho cuando, si analizamos los cambios, los cambios eran cambios mucho más ofensivos, íbamos cero-cero. Y cada vez que sale un futbolista le decía, el partido lo tenemos... Ahí está claro que el partido está para nosotros, ¿por qué? Porque cuando tú le concedes la posesión al contrario y el contrario no es capaz, aún dándole tú la panda y dándole opciones de centro no es capaz de hacerte daño y cada vez va generando más espacio a su espalda, lo normal es que se produzcan contraataques y esos contraataques estaban, lo que pasa es que no los terminábamos en el último pase o cuando había pase tirábamos, cuando había que tirar pasábamos y ahí donde, en ese pequeño detalle donde yo creo que fallamos, pero del resto, vamos, yo estoy súper contento, yo sé contra quién jugué, dónde jugué, quién es el equipo contrario y lo que se dio en el partido, lo que se dio en el partido desde mi punto de vista es cuando uno pierde la pelota y no tiene, lo normal es que pasa agobio y yo realmente soy agobio, no los vivía y lo que sí veía es que tenía las contras muy claras y que las estaba perdiendo, luego el fútbol tiene la grandeza que de un pelotazo de ellos aparece el 1-0. Ahora se va a empezar a ver en la liga, ya he visto que muchos los conocen en la universidad, esos típicos partidos feos que a uno no le gusta ver, pensando también en el Fuenlabar y algún otro equipo más, o depende de la universidad. Es que yo nunca llamaría un partido feo porque los partidos se pueden ganar de mil formas, y los entrenadores lo plantean de mil formas diferentes para ganarlo, me imagino que el Melilla en su día cuando vino aquí lo planteó para estar bien cerrado y cogerse en una contra y tuvo una opción de gol, tuvo una opción de gol clarísima, y además yo creo que es el equipo que ha tenido la opción más clara de gol de los seis partidos que hemos tenido, la tuvo el Melilla, y se podía haber ido con el 0-1, hizo un buen trabajo defensivo, y en la opción que había preparado seguramente, a lo más había preparado tener 3-4, solo tuvo una, o solo le dejamos que tuviese una, en esa falló, pero es un planteamiento tan digno como el de tener la posesión y de ir a buscar el partido del minuto uno. No, pero también la grandeza de un equipo está en saber manejar los tiempos de todos los partidos, y saber manejar los diferentes partidos que te vas a encontrar durante el año. Hablando de eso un poco, Tino, se han pasado las últimas jornadas de escollos complicados, no solo por la entidad de los rivales, sino por el momento, aguantar ese tirón inicial. Ahora quizás el calendario es algo más asequible, entre comillas, y sobre todo porque se puede ver el equipo beneficiado de que empiezan enfrentamientos directos entre los perseguidores. Es el momento quizás de dar ese otro pequeño empujoncito de tener la certeza y la fortuna de manejar los otros buenos partidos para... Nosotros ahora tenemos un calendario, como tú bien dices, de dos partidos teóricamente asequible, que si somos capaces de meternos en una dinámica de hacer dos victorias, vamos a tener un colchón de puntos que posiblemente se puedan prolongar hasta cinco jornadas más. Y en cinco jornadas más un equipo como la Universidad difícilmente pueda perder dos o tres partidos seguidos, difícilmente se puede dar porque el fútbol... pero es un equipo que históricamente, yo no sé el año pasado, pero no creo que hiciera dos derrotas, que se pueden dar, ¿eh? Pero es muy difícil. Si consiguiésemos esos seis puntos, nos meteremos en un colchón de puntos seguro. Sí, además yo creo que lo decíamos, es que llevamos seis jornadas y yo creo que ya empieza a verse el corte ahí, hay nueve equipos creo que metido en cuatro puntos, nueve, hasta el equipo número nueve, que creo que es el Celta, está metido ahí en cuatro puntos. Eso dice de la igualdad que hay. Y después por debajo de eso hay dos equipos que yo creo que tienen, dos, tres equipos que tienen plantilla para meterse también, que es el Pontevedra, vecindario y Celta, y el Leganés. Yo estoy convencido que si también se meten en una dinámica de dos, tres resultados, también se van a meter arriba. Es que todo es muy pronto y hay muchísima igualdad. Hay equipos que el propio Orense la semana pasada o hace dos semanas veníamos aquí y decían, no, que no está, no está, no está, gana en casa, gana fuera Atlético Madrid, ya está metido ahí, creo que está metido en el paquete, sexto, quinto, está ahí. Las Palmas que parecía que no, que no, que no, ya está metido ahí. Hay dos buenos resultados, tres buenos resultados y está metido en la guerra. Yo creo que esto va a ser muy largo y lo que está claro es que el que primero pega, pega dos veces. Y si vas acumulando buenos resultados te van sirviendo para llevar un colchón de puntos que te van dando sobre todo tranquilidad. Y esperemos que nosotros seamos capaces de eso en estas dos jornadas que tenemos. Por lo pronto la primera, la del domingo, sacarla y ser capaces de luego un poco vivir de ella. Gracias. 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 Gracias.